Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal de YouTube. Como bien habéis visto en la miniatura de título del vídeo, os voy a enseñar a cómo pinear una centralita para hacerle una reprogrammación, ya sea Stich 1 o Stich 2. Estamos hablando sobre este Volkswagen Golf, el 6, vehículo entrado para hacer una Stich 2, que hacerle pops, etc. Este vehículo, una centralita, va ubicada aquí, tiene un plástico que ya se lo hemos extraído. A la hora de hacer la centralita, es muy importante desconectar los cables de la batería, los bornes, para que no haya ningún pico de corriente ni nada. Procedemos, esto es una 10, y aflojamos este de aquí. También quitar el contacto, es muy importante. Pongámoslo aquí, y desconectamos aquí. Una vez que ya está todo desconectado, para que no haya ningún pico de corriente, procedemos a extraer la centralita. Lleva este plástico de aquí, ¿vale? Hay que extraerlo, y por aquí extraemos la centralita, que lleva estas grapitas de aquí, como podéis observar. Empujamos hacia afuera, hasta aquí, y sobre todo a la hora de extraerla, y de instalarla, con mucho cuidado, porque si se ha dado un pin, no es que sea un elemento muy económico de sustituir. ¿Vale? En este caso, esta centralita es la 5K0907-115, la CCZB de Bosch. Os voy a enseñar a cómo pinearla correctamente, para que no se doble ningún pin, y nos lea correctamente en Bench. Perfecto. Yo ya había entrado en el programa, pero no nos vamos a salir del programa. Nosotros trabajamos con Flex, de Magic Motor Sport, la máquina de Flex V2. Es una de las herramientas de reprogramaciones más altas del mercado. En este caso cuesta 2.500 euros, así que ya os podéis imaginar. Por aquí tenemos este largo que nos hemos preparado por aquí. Tenemos aquí todos los cables para pinear, y por aquí tenemos esta caja, que es justo donde se conectan los pines, que nos indican en todo el programa para poder mapear esta centralita. Esto que va conectado a los pines para poder transmitir esa información. Y ahora lo siguiente es, nos metemos en el programa de Flex V2. ¿Vale? Hay Magic Chat, hay servicio de asistencia de Magic, la verdad que nos dan un servicio muy bueno los de Magic. Nos metemos en el programa, a ver si carga. Nos sale Vehicle List y Help Desk. Nos introducimos en Vehicle List. Bueno, en este caso le damos primero la V, nos metemos en Volkswagen, y aquí en Global Search buscamos el código de centralita. En este caso es la CCZB. CCZB, buscar, y nos sale esta de aquí, ¿vale? La CC358 del 2012 al 2015. En este caso sería este vehículo. Le damos aquí, y aquí nos sale que tenemos que conectar para hacerlo en Bench o en OBD. En este caso lo vamos a hacer por Bench. Conectamos esto de aquí, que es la caja para conectar los pines. La conectamos aquí. ¿Vale? Hay que cuidar mucho esta herramienta de trabajo porque al final es una herramienta que da bastante trabajo y si le hacemos un mal uso, pues no es una herramienta muy económica a la hora de poder actir el otro, ¿no? Así que sobre todo tratarla con mucha delicadeza. Nos venimos por aquí. Este cablecito lo pasamos por detrás de la pantalla y lo enchufamos a la corriente. En este caso está largo. Esto de aquí va conectado aquí, que es lo que nos da esa corriente. Ahora sí que nos deja hacerlo por Bench. ¿Cómo sale aquí? ¿Veis? Sale en Bench. Genial. Pues le damos a hacer por Bench, en Bosch. Le damos a Next y ahora, muy importante, le damos a Manuals. Es la MET 17.5.2. Le damos a Manuals. Aquí nos va a salir el manual para poder pinear esta centralita. Cogemos los cables y ¿qué nos indica? Va al puerto número A, el pin número 5. Pues nada, cogemos un cable de color rojo. Este, en este caso, iría aquí, en este puertecito de aquí. Y creo que esto va a ser la letra B. Pues nos vamos aquí y buscamos la letra B. ¿Vale? Aquí no, la E no. Que la E la vamos a necesitar, así que me la guardo por aquí. Y la B debe estar también guardada por aquí. A ver, esta es. Letra B. Pues nada, sacamos dos, porque son las dos que vamos a necesitar, la roja y el negro. La sacamos y la conectamos. En este caso había un pin que es de C. en este cable. La conectamos aquí. ¿Vale? B. Esta B la conectamos a la centralita. En este puerto, como nos indica. Y justo esto de aquí, ¿qué nos dice? Pues nos dice que esto va en el puerto A, en el pin número 1. Nos vamos al puerto A, ¿vale? Y introducimos el pin número 1. A la hora de introducirlo, ir con cuidado, porque son cables que se doblan muy fácilmente. Nos metemos por aquí, ¿vale? Y pulsamos hacia abajo este botón. Ya pues entra con bastante suavidad. ¿Vale? Ya estaría conectado. Ahora vamos a por el negro. ¡Gracias! 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 Ahora, muy importante. Escogez la centralita, una vez que hemos pinado todo. La ponemos así. Nos aseguramos de que está todo bien conectado, Vale, es súper importante Que no quiero cargarme la centralita Vale, está todo bien conectado Genial, genial Vale, pues la ponemos Ahora sí a un ladito, menos torbenada Y una vez que esté ya Todo pineado, le damos A la cruz y nos damos a Connect Ahora, ¿qué va a hacer? Pues va a estar leyendo Esta centralita y si el Status está correcto, nos saldrá en Ready Vamos a ver, fijaos Todas las cosas que sale, si queréis Os hago un vídeo de lo que es Y fijaos, le hemos pineado correctamente El status es success, ahora ya sí que sí Ahora voy a hacer una reprogramación Le daríamos a Reat, le daríamos Un full backup, que es una lectura Completa de toda La centralita y a partir de ahí nos la descargábamos En un archivo, en una carpeta Y ya procederíamos a subirle caballos a este Vehículo, ¿no? Así que bueno Espero que os haya gustado el tutorial, el siguiente vídeo Si queréis Si reventáis este vídeo de likes voy a hacer otro vídeo Con otro coche Y en este caso, con que ya os he enseñado este proceso Voy a hacer un vídeo de cómo reprogramar un vehículo Y subirlo de caballos, que por cierto Os recomiendo que lo reprograméis vuestros vehículos Porque si vais al ritmo de siempre Vuestro vehículo va a consumir menos Pero si le apretáis, no pretendáis De que vuestro vehículo consuma menos Será al contrario, consumirá más Venga amigos, espero que os haya gustado este tutorial Dejar un buen like Y suscribiros, como no, ¿vale? Saludos ¡Gracias!